Enseña el termómetro porque seguimos en frío. Tú pones aquí la mano, sale algo de temperatura, ¿vale? Es decir, notas que por dentro hay algo de calor, pero el camado está frío y el termómetro supongo que marca cero, ¿no? Sí. Entonces, una de tres, ¡tachán! Aquí tenemos nuestro atún. Y me decías tú, sigue frío. Claro. Es un espectáculo, o sea, cero problemas porque lo tenemos, mira, lo puedo coger con las manos sin problema. Ha cogido totalmente el humo. Es una pasada. Y ahora nos queda un truquito nada más, ¿no? Sí, nos queda la parte de la curación. Curamos en sal. En sal.